...ni pueda haber ni campaña sucia, ni favorecer al otro día en la siguiente semana, porque es final de la historia. Entonces nada más es contar con tu apoyo también, que cuidemos este proceso, de que lo hagamos lo más democrático y transparente que se pueda, y que juntos cambiemos a nuestra casa de estudios, eso es todo lo que tenemos. Gracias por su atención.